Nuestro error más común en el desplante, al igual que en la sentadilla, es echar el peso hacia adelante, lastimando nuestra espalda baja. Corrección de nuestro desplante, donde estamos haciendo todo el esfuerzo en la cadera, protegiendo nuestra espalda baja, haciendo más eficiente el ejercicio. Aquí tenemos el error común de jalón al pecho, donde queremos subir la barra arriba de nuestra cabeza, haciendo que nuestras muñecas se expongan. Con la corrección, donde nuestros codos están alineados al pecho, haciendo que nuestras muñecas nos expongan al hacer el ejercicio. Aquí el error, estamos echando el peso hacia atrás de la cadera, lastimando nuestros lumbares. Estamos centrando todo nuestro esfuerzo en la cadera, sin lastimar nuestros lumbares. Aquí nuestro error es que estamos bajando demasiado la barra, haciendo que toda nuestra espina de la espalda se lastime, corrigiendo nuestro ejercicio, centralizándonos en nuestra cadera y en nuestra espalda baja, haciéndolo eficiente y seguro.